¿Sabes que la mayoría de las paradas cardíacas ocurren fuera del ámbito sanitario? Este es el motivo por el que cada 16 de octubre tiene lugar una jornada de concienciación mundial de la parada cardíaca, porque todas las personas pueden salvar una vida. Para ello es necesario, en primer lugar, identificar la situación de parada. Estamos ante una parada cardíaca cuando nos encontramos con una persona inconsciente, es decir, que no responde y que no respira. Ante estos signos, lo que tenemos que hacer es pedir ayuda para que venga el soporte sanitario y iniciar las medidas de reanimación cardiopulmonar. Las medidas más sencillas y más eficaces es comprimir fuerte y rápido. No hay que parar, hacer ventilaciones, ni hay que atender otra cosa, simplemente comprimir a un ritmo de 100 compresiones o latidos por minuto y seremos el corazón de esa persona hasta que llegue el soporte. Sois imprescindibles. Jornada mundial de la parada cardíaca.